Largaron, con desventaja el 5, asume la vanguardia por el lado interior de pista el 1 junto al 2, al 4 y más abierta el 7 que emparezca las punteras, a 2 cuerpos y medio quedan el 3, el 8, el 6, el 9, el 10, a 8 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 5, descontado de los primeros metros, la número 7 del frente con 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, cuerpo y medio el 3, esta precede por 2 cuerpos y medio el 1, la cabeza queda el 2, gana terreno el 9, más atrás el 8, el 6, el 10, al pescuezo ahora cierra la marcha el 5, dejan atrás los 900, y el 7 al frente con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, la cabeza queda el 3, a 4 largos y medio lo hace el 9, más atrás el 2, el 1, el 6, el 8, el 5, ahora es el 10 que encierra la marcha, van a enfrentar los 700 casi mitad de codo, y el 7 abrigada tabla con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, a menos de un cuerpo queda la número 3, a 2 cuerpos y medio desde el fondo se viene arrimando la tordilla, la número 9 por dentro el 1, más atrás el 2, a 2 largos y medio que en el 6, el 8, el 10 y el 5, que en una línea cierran la marcha, las competidoras se aprestan a donar el codo, y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo que están haciendo en estos instantes a brigada, a tardes el 7 intenta la escapada con amplias ventajas sobre el 3, el 4, más atrás el 9, el 1, el 2, el 10, el 5, el 6, ahora es el 8 que encierra la marcha, últimos 200 metros para el disco a la número 7, amplias ventajas sobre el 3, en busca del segundo lugar abierta el 1 y el 9 del fondo a brigada, a tardes el 10, 120 metros para el disco a la número 7, conducida por Juan Cruz Villagra, varios cuerpos de ventaja sobre el 1 que pasa al segundo lugar más atrás, lo hacen apareadas, 3, 6 y 10 y cruzaba el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.